Ahora los invito a que aprendamos a ubicarnos en el cielo. Cuando estamos en una noche despejada y alzamos nuestra mirada para ver el firmamento, ubicamos una gran cantidad de puntos. Cada uno de esos puntos es una estrella, pero ¿cómo podemos saber la distancia de separación entre esas estrellas? ¿Cómo podemos tener un sistema de referencia para ubicar las distancias entre ellas? Para eso vamos a aprender varias definiciones. Comencemos imaginando una esfera alrededor de nosotros. Esa esfera la vamos a llamar la esfera celeste. Y en esa esfera celeste van a estar ubicados todos los puntos que vemos. Es decir, que todas las estrellas del firmamento las vamos a suponer puestas en esa esfera imaginaria. A partir de ahí vamos a empezar a definir cosas para saber medir las distancias entre ellas. Lo primero es hablar de grados. Si cogemos la esfera celeste, completamos 360 grados. Si cogemos uno solo de esos grados y lo dividimos en 60 pedazos, cada uno de ellos se llamará un minuto de arco. Y si cogemos cada uno de esos minutos de arco y los dividimos en 60 partes, cada uno de ellos lo llamaremos un segundo de arco. Para entender mucho mejor esto, vamos a ver un ejemplo y les voy a enseñar un truco para que sepan medir tamaños angulares. Los tamaños angulares se miden en grados, minutos y segundos. Un ejemplo puede ser, midamos el tamaño de la luna llena. La luna llena se ve en el cielo y podemos decir que tiene medio grado. Pero ¿qué tan grande o qué tan pequeño es medio grado? Para eso vamos a utilizar un truco utilizando nuestra mano. El dedo meñique representa un tamaño angular de aproximadamente un grado. El dedo pulgar representa un tamaño de aproximadamente 2 grados. Nuestro puño, 10 grados. Y nuestro palmo estirado, 20 grados. De esta manera podemos decir que la luna llena se cubre con medio dedo meñique. Igual que el sol. El tamaño angular del sol y el de la luna llena son exactamente iguales. Esto se debe a una coincidencia y es que la luna se encuentra 400 veces más cerca de la Tierra que el sol. Y es 400 veces más pequeña. Pero es una coincidencia astronómica. De esta misma manera podemos medir otras distancias, por ejemplo en las constelaciones. Las estrellas que vemos en el cielo se agrupan en constelaciones. Y si nosotros utilizamos este truco de la mano y de los dedos podemos saber cuál es el tamaño angular de la distancia entre una estrella y otra de una constelación. De esta manera podemos jugar y podemos medir tamaños angulares en todo el firmamento cuando salimos a ver las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!